...por la tierra colorada y voy a tratar de cantarla ¡Qué lástima que no pueda ser una balza mi vida! ¡Qué lástima lo difícil que se hace ir mi guajita! ¡Qué pena no haber nacido en la otra punta del mar donde el arco iris luce con la magia del floral ¡Qué mala suerte el chacrino no haber nacido en su tierra! Aunque solo fuera un vino, una plantita de su herva ¡Qué pena que no tuviera, aunque sobrara un ganas y vos! Cantarte como te canta la aborallada con su canción ¡Viva la gente aquí, de cantarte así, visiones! ¡Cómo me llamo ya que la Census de las Flores! ¡Qué pena que disfruten en la Antoni! ¡Coledores no nos debo con su alma de murir! No recuerdo ya, es una postal posada, en el patán, en la tierra colorada, con la tuca y en el que mi voz me llama, porque brilla la mía, tu de curir. ¿Ya está? No, 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 no.